Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la unboxing y revisión de este duo pack de Characters Cars de Hot Wheels Que realmente es una auténtica maravilla, pertenecientes a Wonder Woman, Mujer Maravilla, como tú quieras decirle Y me gustaría recordarte que los Characters Cars son básicamente el personaje hecho vehículo Los diseñadores hacen un excelente trabajo haciendo todo esto También me gustaría comentarte que la razón por la que aquí tenemos a Ares en este formato de esta manera Es porque usualmente cuando están sacando las películas no permiten a las jugueteras que saquen productos que hagan spoilers Por lo que ellos mandan algunos prototipos o bocetos de cómo va a ser un posible personaje Y pues lo mandan y ya lo hacen de esa manera Recordemos que usualmente pasa más en las figuras de acción Al mandarles bocetos pues el personaje puede ser diferente a lo que vemos ya al final en las películas Así que es bastante interesante Un dato ahí todo guapote y curiosote Y bueno, observa nada más, está bastante, bastante bien Como puedes ver este vehículo viene todo zafado Entonces está bastante curioso eso Pero no le quita lo bonito Por la parte trasera una ilustración del personaje que como puedes apreciar Pues está retocado, ¿vale? Entonces está bastante, bastante curioso eso ¿Qué te parece mi querido recolector si pasamos a abrirlo? Fue bastante sencillo mis queridos recolectores sacar estos vehículos de su empaque Me gustaría recordarles que usualmente yo no soy de guardar las piezas en su caja Yo sé que esto los mantiene de una mejor manera Y es un poco más fácil la limpieza Sin embargo considero que este tipo de vehículos vale la pena tenerlos pues para poderlos apreciar No es verdad que a lo mejor que alguien no sea muy conocedor del tema Pues no reconocería los vehículos Y por eso nos ayuda mucho esto, ¿no? Para que digamos, ah ese es de la película, ah si esto y lo otro Entonces bueno, vamos a hacer esto a un ladito Vamos a empezar con el carro de Wonder Woman Mira nada más que increíble se ve Me encanta todo el esculpido que tiene en el cuerpo Se ve bastante, bastante espectacular Tiene textura y eso es bastante positivo La aplicación de pintura es bastante correcta, bastante buena Y como puedes ver tiene varias tonalidades, ¿vale? Dentro del carro y dentro de la gama de colores Como podría ser aquí este color café Que simula bastante bien la parte de los cristales Que es como una especie de ámbar Muy, muy bonito Esta parte de aquí plateada, dorado Y esta parte en color como crema O sea, por favor aquí Pues todo el detalle que tiene vale Estos tampos de aquí se ven increíbles Rorinas muy bonitos Ahí en doradito Por la parte de abajo Wow, este vehículo está muy, muy detallado Mis queridos amigos Vale completamente la pena Estoy tratando de averiguar sin algún punto Llegamos a ver el lazo de la verdad Pero yo creo que no lo trae tal cual, ¿vale? Entonces hay una F Bastante importante Y bueno, también para que ustedes vean Más o menos Cómo es que sí logran diseñar esto Aquí tenemos esta figura De DC Multiverse, ¿vale? De Mattel Como puedes ver La tonalidad va acorde Con lo que pudimos ver ya En la figura, en la película Bastante bien Nos recuerda muchísimo a los brazaletes Este diseño que tiene aquí Madre mía, se vino un aguacero amigos Espero que no estorbe O no se escuche demasiado Porque está bastante F eso Y miren nada más Esto es lo que les comentaba Quería ver si en algún punto Logramos ver este accesorio Por algún lado Pero creo que no Es un poco más A los brazaletes que tiene, ¿vale? Entonces es increíble Vamos a ver en esta parte de aquí Simularía lo que serían Las sandalias Y pues eso está bastante, bastante guapo ¿No? Eso me encanta Pasamos ahora Vamos a ponerlo por acá Con el carro Del buen Ares Ya saben Este dios de la guerra Que es un malvado Y observa nada más Por favor Aquí tenemos este diseño De su escudo Esta parte de aquí Era lo que yo quería ver Mis queridos amigos Simulando completamente El casco que trae Nuestro queridísimo Ares Como pueden ver Estas llantas simulando fuego También están bastante padres Esto de aquí Está muy parecido A madera Y eso me encanta La textura La textura también es bastante buena Es un vehículo Muchísimo más grande Y evidentemente también Aquí lo tenemos Con esta Buff Que salió también Por parte de nuestros amigos De Mattel Aquí todo Matteliano Y como pueden ver Pues el casco Está bastante bien Recreado Luce excelente Ahí un gran acierto La espada Como pueden apreciar También podría ser simulada Por los neumáticos Bastante, bastante bien Esto de aquí Pues no lo recrearon En esta parte Y tampoco el escudo Viene con este personaje Pero realmente Luce muy muy genial Amigos Aprovecho para recordarles Que si ustedes son amantes Del mundo del coleccionismo De figuras de acción Pues los invito A que pasen a mi canal De coleccionismo El Limpio Raccoon El coleccionista Voy a dejar un comentario Con ese canal En este video Para que ustedes le den click Y pues se vayan a suscribir De igual manera Lo van a tener En la descripción del video Y también Mi canal de videojuegos Ahí por si quieren echarse Pues una vueltita Y yo se los agradecería Demasiado Madre mía Que se resbalan aquí Los personajes Y bueno amigos Pues en general Aquí tenemos el vehículo Corren bastante bien De hecho son piezas Muy muy padres Tienen una velocidad Bastante alta Como podemos ver Y como propósito Comparativo Aquí tenemos Algunos integrantes De otras líneas Como podría ser El Mister Increíble Que está bastante increíble Nunca antes Mejor dicho Aquí tenemos este De Star Wars Vale Poudameron Y como pueden ver Pues la gama de colores Luce bastante padre Y es bastante interesante Tener este tipo de vehículos Aparte de que complementan Bastante bien La colección Pues se ve bastante chido Y decir Es que por ejemplo Vean a Chewbacca O sea Vean como se ve Como pueden hacer esto O sea Un carro que represente Un personaje Eso a mi siempre me ha hecho Pues bastante interesante Se me hace muy muy padre Y bueno amigos Pues aquí está No olviden dejar Este pedazo De me gusta Suscribirse Si no lo han hecho Activar la campanita De notificaciones Para que no se pegan Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos A más recolectores Y bien Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Posible miniatura But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead